A ver, ayer se cometieron una de las mayores vergüenzas de la Fórmula 1 en los últimos años Ayer se volvió a demostrar que Fórmula 1 ahora mismo es un grupo de caciques Que no le van a permitir la entrada a nadie, valga lo que valga su proyecto Ayer la Fórmula 1 volvió a rechazar la entrada de Andretti Ayer, insisto, Andretti volvió a solicitar entrar a Fórmula 1 Sabemos que está ahí, sabemos que tiene el permiso de la FIA para entrar en Fórmula 1 Y FOM lo impidió, ¿vale? Creo que es importante dejar claro cómo está la situación de Andretti Porque no sé si muchos la entendéis En este momento Andretti tiene permiso de la FIA Ha pasado todas las homologaciones de la FIA Todos los requisitos de la FIA Para poder competir en Fórmula 1 a partir de 2025 Pero lo que no tenía Andretti Era un acuerdo comercial con la FOM Con la Fórmula 1 Management Para participar de los ingresos y del reparto publicitario Y en fin, de tal Es decir, oficialmente Andretti podría llegar a 2025 Y plantar un coche en la parrilla Con dos pilotos Lo que pasa es que No puedes correr si no tienes un acuerdo comercial con la FOM Si no tienes un acuerdo comercial con los otros 10 equipos Y no participas del reparto, ¿no? De ingresos No es viable, ¿vale? Es absurdo Pero si es verdad que oficialmente podrían correr Entonces, Andretti había mostrado su interés de participar ya Desde la temporada 2025 Que quizá era un poco precipitado Todos esperamos quizá un 2026, ¿vale? Bien FOM ha dicho que ni 2025 Ni 2026 Aquí ha puesto esto Mario Andretti, ¿vale? Director del equipo Andretti I'm devastated I won't say anything else because I can't find any other words besides devastated Básicamente No hace falta traducción, creo Pero por si acaso Estoy devastado No diría nada más porque no encuentro otras palabras para definir esto Además de devastado Esto es un palo importante Porque Andretti se había juntado con General Motors Con Cadillac Con una de las empresas más tochas de automoción del mundo ¿Vale? Y una de las excusas Que ha usado la FOM Insisto ¡Excusas! No tiene otra palabra que ha usado la FOM Para impedir la entrada de este undécimo equipo Es decir Que este proyecto no aportaba valor a la competición Y que no iba a ser competitivo Un proyecto de un equipo norteamericano Con bastante solera Que corre en Indycar y suele ganar en Indycar Que corre también en Fórmula y en campeonatos FIA De la mano del General Motors y de Cadillac No aporta valor a la categoría ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? O sea, tenemos a Haas Que lleva pillando el coche Haciéndolo por piezas de Wallapop desde 2016 Desde que entraron en Fórmula 1 Tenemos un filial Tenemos un filial ahora mismo Desde 2006 tenemos un filial en la parrilla Tenemos una Sauber que se mantiene a flote Agónicamente Con el dinero de una casa de criptoapuestas Y me estás diciendo Que Andretti Que es un equipo histórico De la mano de Cadillac No aporta valor a la competición No va a ser competitivo Andretti Porque es que no van a tener motor De General Motors hasta 2028 Y claro Mientras Como van a tener que ir triando en 2026 o 2027 Con otro motor cliente Que no van a ser tan competitivos Que si hubieran entrado para 2026 De la mano ya de General Motors Que entonces sí ¿Qué me estás contando, tío? ¿A quién queréis engañar? ¿A quién queréis engañar? Yo os lo digo claro Os lo digo claro No había manera No había manera De que la FON De que los 10 equipos de la parrilla Que actualmente están actuando como caciques Dejaran pasar a un nuevo equipo Aunque ahora mismo Se alíen Tesla Microsoft Google Eh... Nintendo Y... La empresa más gorda que se te ocurra Y monten un proyecto de Fórmula 1 Y van a decir al resto de equipos Que no aporta valor Y que no hay... Y que no lo ven competitivo Porque han cogido un poder Con el que no sé quién puede acabar Y en este caso es Ben Surayem El que está luchando contra esto Hay que criticar a la FIA Siempre Y por muchas cosas Pero aquí Quien está actuando bien Y quien realmente está velando Por los intereses De los aficionados Que es ver un equipo más en la parrilla O incluso dos Porque entran Es Ben Surayem Y es la FIA ¿Vale? Ahora mismo La única razón Pues alguien No termina de comprender Pero Fons ¿Qué más les daría a los equipos Tener 10, 11 u 12 equipos? ¿Vale? Os lo explico Ahora mismo Imaginaos, ¿vale? Que el pastel de la Fórmula 1 Todos los años reparte Mil millones de euros Por decir una cantidad Seguramente sea incluso más Cada equipo Cuando acaba la temporada Toca A 100 millones ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ningún equipo Tiene la garantía De que si metes 11 Si metes un equipo más El pastel vaya a ser De 1.100 millones de euros Se temen Temen Que pueda ser de 1.000 Porque saben también Que ahora mismo La Fórmula 1 Está pillando un pico De popularidad muy grande Está en máximos históricos Y que igual Esta burbuja Puede reventar Y es tan sencillo Como que ningún equipo Quiere renunciar A su parte del pastel Para que entre uno nuevo No les interesa Tienen un buen cortijo montado Tienen mucho poder Entre los 10 Se llevan bastante bien Y el único equipo El único equipo Que tímidamente De vez en cuando Dice Hombre Tampoco estaría mal Que entrar al pin Que entrar a Andretti Perdón Es al pin Y porque al pin Quiere venderse a Andretti ¿Vale? Y el resto de equipos Están todos Presionando a Andretti Para que en lugar De entrar como equipo nuevo Compre una estructura Que ya existe En la categoría Y hay equipos Que han entrado a Fórmula 1 Aportando mucho menos valor Que Andretti Aquí hemos hablado mil veces A mi me caen muy bien Pero Haas Amigos En 2016 Entró Con un modelo de renting A la Fórmula 1 Con un modelo de renting Con algo que no tenía Ningún sentido Para la Fórmula 1 Y a día de hoy Siguen haciéndolo ¿Por qué pudieron entrar En 2016 Con eso Y no puede entrar ahora Andretti De la mano de Cadillac Porque en 2016 Nadie Quería entrar A la Fórmula 1 ¿Por qué entraron Manor en su día Caterham HRT tal Porque nadie Quería entrar A la Fórmula 1 Porque la Fórmula 1 Se quedaba con 5 o 6 equipos Porque estaban En la mierda Estaban en la mierda Y ahora Que van las cosas guay Que tienen mucha audiencia Que tienen mucho Drive to Survive Que han cogido un poder Que no deberían tener Ahora No van a dejar Entrar a nadie A la fiesta Lo que quieren Y lo entiendo Porque a nivel De egoísmo De los equipos Les viene guay Lo que quieren Ahora mismo Es ¿Cómo vas a entrar Con un décimo equipo? Compra hash Compra hash Que no aporta valor A la categoría Y le subimos el valor Y seguimos repartiéndonos Entre 10 Es lo que quieren Todos los equipos Y es Lamentable Como la fórmula 1 Ahora mismo Está acogida Por los 10 equipos De la parrilla Por los 10 jefes Y aquí Me da igual Quien nos caiga mejor o peor Me da igual Que os caiga mal Toto Wolf Horner Mike Crack Zach Brown Toto Es que me da igual Quien nos caiga mal Esto es de todos En esto van Todos a una Todos Todos No hay ni uno Que se libre Todos están pensando Solo en su propio interés Y no en el de los aficionados Porque si Claro que la entrada De Andretti Como un décimo equipo Probablemente no aportaría Un valor extra Automático Probablemente no subiría El valor de El pastel que nos hemos inventado De mil millones A mil cien Automáticamente Pero desde luego Si lo que quieres Y lo que estás buscando En los últimos años Es expandirte Por territorio norteamericano Por Estados Unidos A lo mejor En lugar de hacer 150 grandes premios En Estados Unidos Que yo creo que con tres Vamos guay A lo mejor Si dejas entrar A uno de los equipos Norteamericanos Más importantes Junto a una de las marcas De coches más importantes De Estados Unidos A lo mejor Por ahí Rascar más público Que haciendo un gran premio En Chicago A lo mejor ¿Vale? A lo mejor Pero no Porque hacer un gran premio En Chicago Te da dinero rápido Directo Pero dejar entrar a Andretti Te supone un riesgo Te supone un riesgo Entonces es lamentable Es lamentable ver Esta cerrada en banda De los equipos de Formula 1 Y sobre todo Las excusas Las excusas Es que prefiero Que sean sinceros Prefiero que sean sinceros Alpin para vender el motor Si, si, si También André Claro, por supuesto Alpin también sabe que Es con quien tendría acuerdo Andretti Para el 26 y el 27 Vender el motor Hasta que entrara Ese motor Que está desarrollando Cadillac Para, para 2028 Y encima Le dicen a Andretti Que si hubieran entrado Directamente en 2026 Con el motor General Motors Seguramente habrían dicho Que sí Váyanse a la mierda Hombre Váyanse a la mierda Estoy cabreado con esto De verdad Esto es vergonzoso Para la Fórmula 1 Esto es lamentable Para la Fórmula 1 O sea Demostrar este Demostrar este egoísmo Este 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 Poco Este miedo A la competición A la competición Este No, no Que no entre nadie nuevo Es Esto es rolífico De verdad Esto es rolífico Y Y esto es culpa de Domenicali Entiendo que le ha dado Total control a los equipos Le ha dado total control A los jefes de equipo Para que hagan lo que quieran Y se han montado su cortijo Y no hay nada que hacer No hay nada que hacer De verdad que no hay nada que hacer Entonces ¿Qué pasa con Andretti ahora amigos? ¿Qué pasa con Andretti? ¿Qué puede hacer Andretti? A Andretti ahora mismo Le han dicho que Con suerte Entra en 2028 ¿Vale? Andretti ya tenía firmados Unos acuerdos Con Cadillac Con General Motors Para Seguramente A lo mejor No contaban Con entrar en 2025 Pero si en 2026 ¿Qué hace Andretti ahora? O sea Yo soy Andretti Ahora mismo Y digo Mira Que os den por culo Formula 1 Si yo soy Andretti Y digo Hasta luego Y paso el proyecto ¿A qué están empujando Andretti? A lo que quiera el resto De la Fórmula 1 Que compren Uno de los equipos actuales Ahora mismo Andretti Si quiere participar En Fórmula 1 Va a tener que ser Comprando Uno de los equipos actuales Comprando Alpine Comprando Hash Comprando Alfa Tauri No sé cuál Pero van a tener que comprar Al menos la plaza A un equipo Al menos la plaza Yo no sé Si Andretti y Cadillac Va a tener paciencia Para aguantar Hasta 2028 Cuando anunciaron El interés De entrar en la Fórmula 1 En 2022 Si no recuerdo mal Yo no sé si van a tener la paciencia Ojalá que sí Yo insisto Ojalá aguanten Y luchen Por entrar Como estructura independiente Pero Me temo Que van a terminar Comprando alguna estructura Porque esto Esto es O sea Es que yo entiendo Que los acuerdos que firmas Tienen que tener unas fechas Y no sé ahora Si a lo mejor a Cadillac No le interesa A lo mejor a Andretti Le interesaba entrar en Fórmula 1 En 2026 No en 2028 Es que no lo sé Es que no lo sé Entonces Una parte de mi desea ahora mismo No porque me gusta mucho la Fórmula 1 Pero vendría muy bien Un sustito a nivel de audiencias Para Reflexionar sobre lo que estamos haciendo Y lo que estamos permitiendo Para decir Hostia, espérate Igual se hacen falta 11 equipos Igual se hacen falta Porque es evidente Y creo que aquí dos estamos de acuerdo Que un par de equipos más en la parrilla Y cuatro pilotos más Entran de sobrísima De sobrísima De sobrísima Pero bueno En fin En fin Me caliento Me caliento con esto De verdad Es que es mala imagen Para la Fórmula 1 Es mala imagen Esto es mala imagen Para la Fórmula 1 Es muy mala Es muy mala Muy mala Muy mala No aporta valor Andretti No aporta valor Aporta valor Un filial Toro Rosso Aporta valor Toro Rosso sí Y Y Y Haas Con medio coche alquilado En fin Lamentable 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 Ojalá tenga paciencia Andretti De verdad Y es más Y si puede demandar a Andretti A la FOM de alguna manera Que lo haga tío No sé si pueden A nivel legal Hacer algo Si pueden Ojalá lo hagan De verdad No sé si pueden